Gracias, presidente. Saludar la iniciativa de tener un pleno mujer, saludar la presencia del premier y de la ministra de la mujer. Quiero comentar, presidente, un par de iniciativas gubernamentales para enfrentar el problema de la violencia contra la mujer y el núcleo familiar, que me parecen especialmente relevantes. Una de ellas bastante, una iniciativa bastante avanzada, que es la de, que es una iniciativa de este gobierno, que es la de establecer centros de emergencia mujer en comisarías. Cuando esto se inicia el dos mil dieciséis ya teníamos casi doscientos cincuenta centros de emergencia mujer, pero detectó bien el ministerio de que en realidad la mayoría de víctimas se dirigen a las comisarías y las comisarías, como se ha señalado, especialmente la colega Indira Wilka, adolece de grandes deficiencias, entre ellas la falta de preparación de su personal. La decisión de llevar los centros de emergencia mujer a las comisarías está ayudando a cambiar la atención que brindan las comisarías, que es donde van la mayoría de las víctimas de violencia de género, y a mejor, a mejorar también el clima al interior de la comisaría, y por supuesto la atención, y la protección, y la persecución cuando corresponde. Entonces, en los dos primeros años, diecisiete y dieciocho, ya tenemos cien centros de emergencia mujer más, de doscientos cincuenta hemos pasado casi a trescientos cincuenta, y la idea es tener cincuenta más por año, y veinticinco el año dos mil veintiuno. Eso nos va a permitir, digamos, si cumplimos con esa meta, un incremento de casi cien por ciento en cinco años, cosa que sería, digamos, un avance bastante notable. La pregunta sobre esto que yo tengo es si ustedes tienen una evaluación de cómo están funcionando los centros de emergencia mujer en las comisarías, qué ajustes y mejoras se podría hacer a su funcionamiento. Y en segundo lugar, si tienen, digamos, un estimado de cuántos centros de emergencia mujer necesitaríamos. Y si es posible hacer un esfuerzo mayor para llegar a esa meta durante este gobierno. Es decir, porque ustedes han determinado que la meta de este gobierno son doscientos veinticinco nuevos centros de emergencia mujer en comisarías. La pregunta es, ¿eso está limitado por capacidad presupuestal? ¿O eso nos permitiría cumplir la meta de todos los centros de emergencia mujer que necesitamos en comisarías? ¿O en realidad no sabemos muy bien? Por eso la pregunta, si es un problema presupuestal, si tenemos claro cuál es la meta y si podemos hacer un esfuerzo mayor, porque si tener la evaluación que también le animo a que hagamos, formal, diera la impresión por lo que uno escucha, que es un avance muy importante tener los CEMS en comisarías por las razones que da. Y en segundo lugar, Presidenta, referirme a una institución muy subdesarrollada, si si quiere, para enfrentar el problema de violencia de género, que son los centros de atención institucional destinados a tratar a los hombres agresores, como una herramienta también de evitar, prevenir la violencia contra las mujeres. Este es un mecanismo que se encuentra regulado en la ley, en el artículo 30, y al que se recurre poco porque los jueces no tienen a quién enviar a los agresores para tratamiento psicológico, psiquiátrico, etc. Hay tres centros de atención institucional, en Breña, en Carmen de la Legua, y me parece que en Huamanga, y este año se programa uno más. El domingo, este último domingo, Cuarto Poder ha hecho un reportaje sobre el funcionamiento de los centros y arroja una evaluación, digamos, inicial, muy positiva. Entonces, la pregunta es por qué, mientras con los centros de emergencia de mujeres estamos siendo ambiciosos, y quizá podríamos serlo más, en el caso de esta herramienta también de prevención de violencia, estamos siendo tampoco ambiciosos, es decir, el presupuesto no supera el millón de soles, y sólo está destinado a permitir que los tres centros que ya tenemos sigan funcionando, y entiendo que el cuarto centro que se va a abrir es con una ampliación presupuestal. Entonces, quisiera saber si tenemos una evaluación de cómo funcionan estos centros, si la evaluación es positiva, y por qué no tenemos un plan de ampliación un poco más ambicioso, porque esta es una herramienta tan válida como proteger y atender adecuadamente a la mujer violentada. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Evitar nuevas agresiones es un mecanismo de prevención y protección tan válido, ¿no es cierto?, como atender a la mujer violentada, y por esa razón yo creo que estas dos herramientas, en el marco de una política integral, me parece que son fundamentales y es importante que las dos avancen simultáneamente, digamos, sino al mismo ritmo, por lo menos permitir que, en lo que se refiere a tensión de agresores, tengamos, digamos, una mayor capacidad de avanzar más rápido de lo que hemos venido haciendo. Eso sería, y le agradecería que pudiera responder a mis preguntas. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Curro. Presidente, me pide interrupción el congresista Zacarías Lapa, por dos minutos. Congresista Lapa tiene las dos interrupciones. La siguiente, ya. Muchas gracias, señor presidente, saludar al primer y a la ministra de la mujer. Frente amplio siempre va a estar a favor de la lucha contra la mujer, contra la violencia contra la mujer. Pero, presidente, debemos señalar que el problema del fondo no es endurecer las leyes para sancionar a los infractores. Lo que debemos poner en conocimiento a nuestro pueblo, hace veinticinco años, el gobierno ha abandonado la educación. Quiero decir, simplemente a través de presupuesto para educación daban dos por ciento, tres por ciento, hoy estamos creo que en cuatro por ciento del presupuesto total. Ni siquiera se cumple, señor presidente, el seis por ciento que señala el acuerdo nacional. Ese es el problema, asunto de fondo. El Estado, nosotros nos hemos, lo hemos abandonado al sector de educación. En el sector de educación hay mil problemas. Colegios abandonados, colegios que no tienen docente, están contratando recién en mes de mayo, abril, septiembre. Ese es el problema. Hemos creado colegios varones, colegios mujeres, etcétera, etcétera. Ese es el problema. Tenemos que corregir esto, señor presidente, asunto de fondo. Este es el sistema neoliberal que ha impuesto en el año, en el año noventa, con la constitución política del Estado. La mejor reforma educativa ha sido la reforma de general Velasco Alvarado. Si muchos de nosotros sabemos la historia. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, compañero Corro. Puede continuar, congresista Corro. Gracias, presidente, por el intermedio suyo. Quiero saludar a todas las colegas parlamentarias por el Día Internacional de la Mujer. También quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todas mis colegas maestras del sector de educación y saludar también a todas las compañeras mujeres que trabajan diariamente en busca de mejores condiciones de vida, produciendo la riqueza a nivel del país y a nivel del mundo. El día de mañana se celebra Día Internacional de la Mujer, en homenaje, en homenaje a esas mujeres luchadoras a esas mujeres de la clase trabajadora, porque así lo han entendido, solamente a través de la lucha, a través de su organización, pueden reivindicar sus derechos laborales, tanto como mujer, como trabajadora. Por eso, el 8 de marzo es muy importante, porque se recuerda a las mujeres a nivel nacional y a nivel mundial. Presidente, quiero pedir más que todo a mis colegas parlamentarias, como también a los colegas, de que hay que reivindicar a las maestras que han sido injustamente despedidas, que tenían nombramiento interino. Hay un proyecto de ley, proyecto de ley 2312 del año 2017, para reincorporar a esas maestras en su centro de trabajo. No es cierto lo que dice el señor ministro, que se van a reincorporarse sin título pedagógico. No podemos seguir por encima de la ley. Han trabajado 20, 25, 30 años. Hoy por hoy, no tienen ningún seguro social. No tienen pensión. Están en la calle. Por eso, señor presidente, este proyecto de ley, la 2312, lo más pronto posible, se tiene que agendar, debatir y aprobar a favor de las maestras, que eso también es la lucha para reivindicar a la mujer. Es la lucha contra la violencia de la mujer. Despedir de su centro de trabajo, ¿no? Sin dejar, sin seguro a las mujeres, es la lucha también, ¿no? Que ha generado el Estado peruano. El Ministerio de Educación, en vez de pedir o en vez de preocuparse, si las estudiantes van con falda o con pantalón a los colegios, debe preocuparse por el inicio de las labores escolares, que estamos a escasos días, porque ahí tenemos las infraestructuras en mal estado, mobiliario escolar, que están totalmente deterioradas. En la semana de representación, hemos verificado de que en una sección donde se va a atender más de treinta estudiantes, existen solamente menos de diez carpetas, pero totalmente en mal estado. Los servicios higiénicos, también en mal estado. Por eso, también le digo, presidente, de que en la región de Puno, las mujeres exigen de que no contaminen sus aguas, de que no contaminen sus tierras. No quieren simplemente ayuditas, exigen ellas, exigen políticas intersectoriales que realmente dé solución integral al problema del friaje. Porque cada año ven cómo mueren sus hijos por consecuencias de neumonía, mueren sus animales, también desaparecen sus cosechas, sus cultivos. Finalmente, la lucha por la mujer es generar trabajo, generar un sueldo digno, seguridad social, una educación y atención médica de calidad para ellas como también para sus hijos. Y también generar cunas en todas las instituciones del Estado, como también en las privadas. Mi homenaje a las grandes mujeres luchadoras del país, en el mundo, porque diariamente ellas se enfrentan a la injusticia, a la explotación de la sociedad capitalista sin valores. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Saavedra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos mis colegas congresistas. Yo me hago, quiero comenzar, presidente, con mucha tristeza y decir, ¿qué vamos a celebrar mañana? ¿Que vamos a seguir viendo feminicidios, más muerte a las mujeres? Cuando las leyes son débiles, no son drásticas. Cuando en el Poder Judicial hasta jueces mujeres hay que no defienden a las mujeres. Entonces yo digo, ¿de qué vamos a celebrar? Yo creo que acá, con el permiso, presidente, lo hablo a título personal, no quiero ser hipócrita. Porque hay muchos vacíos que suceden. ¿Por qué? Porque están divorciados los tres poderes del Estado. Presidente, a puertas de conmemorar el Día de la Mujer, y yo me pregunto, ¿qué avances hemos tenido en la lucha contra la desigualdad? Desde el Estado, ¿qué acciones se han venido ejecutando? Hasta el momento no veo nada, presidente. Yo vengo de una región que estamos en lugares de mucha violencia familiar. Y muchos dicen, ¿qué hacen los congresistas? No nos defienden. Y hay que aclarar, colegas congresistas, señor presidente, que los congresistas no manejamos economía. El que maneja economía es el Ejecutivo, y que el Ejecutivo tiene que ser más drástico, pues. Todo es palabra, palabra, cifras y cifras, pero no hay acciones. Así como se le conoce al árbol por su fruto, sí hay que conocer al ser humano por su trabajo. Y no estar defendiendo corrupción, no estar defendiendo corruptos. Por culpa de la corrupción estamos así también. No hay igualdad de oportunidades. Señor presidente, estimados colegas, me sigo preguntando, ¿de qué avance hablamos si continúan matando mujeres y niñas casi a diario en nuestro país? ¿Vamos a aplaudir eso? Hace unos días, presidente, por intermedio suyo, presidente. Espero que el premier, que es de mi región, congresista de mi región, de repente tiene conocimiento que una niña de 14 años fue salvada por los guardabosques de ser violada por dos sujetos dentro del área de conservación regional Cordillera Escalera. En mi región, San Martín, tenemos una linda Cordillera Escalera que es el bosque verde, la Amazonía Verde. Y dentro de ese bosque verde, señores, ha sido salvada una niña de 14 años de ser violada. Ahora, ¿se conoce a los agresores? ¿Quiénes le dieron a la fuga? ¿Quiénes le apoyaron a la fuga? ¿Handado con ellos? Hasta el momento no sabemos nada. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cuántas niñas no han corrido con la misma suerte de ser salvadas? ¿Cuántas mujeres deben cargar con el trauma de agresión y deben continuar viviendo con el miedo porque sus agresores siguen libres, siguen libres y muchas veces dentro de casa? ¿Tenemos casas hogares? ¿A dónde regresan las mujeres violadas, violentadas? A sus mismos, con sus mismos agresores. ¿Se han preocupado de hacer casas de refugio? Nada. Dicen que hay presupuesto. ¿Por qué no se dedican con ese presupuesto a hacer casas de refugio? ¿O vamos a seguir hablando, hablando, hablando? Vienen más congresistas de otro año, van a seguir hablando, hablando y vamos a seguir teniendo más muertes. Me sigo preguntando, presidente, ¿de qué igualdad entre mujeres y hombres hablamos? Si una mujer no puede caminar a salvo en el país, en este país, en nuestro país, en el Perú. ¿De qué igualdad y oportunidad hablamos en el interior del país cuando ni siquiera hay la cantidad suficiente de escuelas ni de profesores? Nuestros profesores no saben qué hacer, porque han sido quitados sus trabajadoras sociales, sus psicólogos. Acá tienen que entrar nosotros como trabajadores sociales, apoyar al docente. Sin educación, ¿qué chances tiene una niña para salir de la pobreza? ¿En qué nivel estamos con educación? Estamos de pique en educación. Porque en vez de defender la verdadera educación, están defendiendo ideología de género. Qué bonito, yendo contra la ley de Dios. Sin médicos, ni postas de salud, bien equipadas. ¿Qué posibilidad de sobrevivir tiene una niña con neumonía en los Andes durante la época de las heladas y el friaje? ¿Quién ha visto eso? Están yendo a la frontera de Bolivia con los médicos bolivianos. Esa es una desgracia siendo un país multimillonario, bendecido por Dios. ¿Estamos en esa? ¿Seguimos con la extrema pobreza? Presidente, la semana pasada falleció una niña de poco más de un año de edad en mi región. Estaba en coma. No había especialistas que podían tratarla a esta niña. Desde el despacho que trabajo, ¿por qué no es mío? Es del pueblo, porque yo soy inquilina, cinco años. Desde ahí hemos tratado de ayudarla a esta niña para que nos den una cama en el hospital del niño. Pero lamentablemente, antes de ser transferida, ella murió. Y yo me pregunto, ¿qué igualdad de oportunidad hubo para ella una niña de un añito, si no pudo acceder a una atención médica especializada de forma oportuna? ¿Y por qué estamos así? Porque en vez de ver nuestra educación, nuestros médicos, luchar contra la delincuencia, están defendiendo, siguen la corrupción, viviendo y coleando. Un monstruo gigante que no podemos avanzar. Y los que venimos investigando, nos quieren cortar la cabeza con amenazas, amenazando a nuestra familia y mil de cosas. Señor Presidente, hay muchísimo que hacer en varios sectores del Poder Ejecutivo. Desde este Congreso de la República continuaremos dando las normas para contribuir con esta tarea. Y desde los hogares de cada familia peruana, también debería existir el compromiso de hacer un país mejor, criando a personas de bien que contribuyan con el nacimiento de una nueva y mejor sociedad. Y para terminar, Presidente, quiero solicitarle, en nombre del pueblo peruano, ayúdenos, porque la salud mental de cada ser humano estamos hasta los pernos, Presidente. El proyecto de ley 3595 ya tiene un dictamen aprobado en la Comisión de Salud. Aprobado por unanimidad, pero hasta este momento, en vez de ver este proyecto de ley tan importante para el país. Estamos llamando a plenos para cosas que no vienen por la importancia del país. Claro, quieren estar acá por no salir a sus regiones, por no acompañarnos a nuestras regiones para que vean la realidad en forma directa y no que les cuentan o que la prensa les comente. Hay mucha necesidad, colegas congresistas. A mí no me importa salir. ¿Cuántas veces me invitan para irme del Congreso a otro sitio? No. Si quiero viajar, me voy con mis propios recursos. Porque esos recursos que en vez de que me den a mí, tienen que ir a dar médicos, profesores, nuestros maestros que sean pagados, nuestras personas con discapacidad, nuestras personas adultos mayores que están abandonados. ¿De qué vamos a celebrar el 2021? Vamos a aplaudir bienvenido a 2021 cuando hay una desigualdad, una pobreza, que la SUNA sigue abarcando a nuestros pequeños y medianos empresarios, nuestra agricultura por los suelos. Entonces, presidente, seamos coherentes. Así como hablamos, tienen que ser nuestros hechos. Tiene que ir igual. Y no hay que ser hipócritas de decir que hoy, qué bueno, presidente. Como mujer me siento indignada. ¿Por qué? Porque donde que está la placa. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Beteta. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar la presencia del premier y de la señora ministra. colegas congresistas, hoy, si bien es cierto, está el premier y la ministra acudiendo al Congreso de la República para dar cumplimiento a una ley y venir a explicar los avances de la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las cifras, muy bonito, los informes de la misma manera, todo en teoría. Sin embargo, en la práctica, no se está cumpliendo a la fecha con lo que se ha comprometido y con la misma norma que dice los avances, que cada año debería ir mejorando la condición de oportunidades para las mujeres y varones. Sin embargo, a la fecha, por ejemplo, es penoso y vergonzoso ver que una comparación entre mujeres y hombres que podamos ver dentro de la pobreza se pueda registrar más del 46.8% de mujeres pobres, frente al 14.8% de varones que también están en condición de pobreza. Del 2007 al 2017, ¿cuánto se ha avanzado? Solo un 5%. Porque del 2007 al 2017, de 46.8% tenemos al 41.8% que aún existen mujeres en condición de pobreza. ¿Y qué se hizo desde el Ejecutivo para mejorar las condiciones de vida de todas estas mujeres? Es poco lo que se va avanzando. Claro, hemos escuchado dentro la exposición del Premier que de manera respetuosa es bueno escuchar, pero también es importante decirle que hay que predicar con ejemplos claros lo que se quiere implementar y lo que se exige a terceros. Por ejemplo, se nos habla de que han implementado o han presentado proyectos para buscar la paridad. Todos felices estaríamos si el Ejecutivo fuera el ejemplo en cuanto a paridad. De los 19 ministros, ¿tenemos el 50% entre varones y mujeres? No señor, 14 son varones y solo 5 son mujeres. Y si vamos dentro de los viceministerios, de la misma manera, hay deficiencia en cuanto a la oportunidad que se les pueda dar a las mujeres. Y así podemos decir que somos un gobierno que busca la paridad, podemos decir que es un gobierno que se preocupa para dotar mayores instrumentos y mayores oportunidades para mujeres, no señores. Por ejemplo, de 37 viceministras, solamente 13 son mujeres. Lo que significa, aún hay una brecha muy alto para poder superar esta falencia. Entonces, si nosotros seríamos testigos que del discurso a los hechos concretos por parte del presidente de la república, en que es el promotor el que se preocupa por la paridad, y si tuviéramos nosotros un 50% mínimo de mujeres y un 50% de varones como ministros y también viceministros, le creería la palabra. Pero bueno, son frases populistas que muchas veces hay temas que están en boga y hay que decir que defendemos a las mujeres, cuando en la realidad defendemos de manera selectiva. No se aplica la ley para todos en iguales condiciones. Hemos sido testigos aquí. Cuando hablamos de violencia hacia la mujer, cuando se trata de una mujer violentada que sea fujimorista, ¿qué importa? Que la maten. Seguramente ha provocado. Esa es la verdadera hipocresía. Por eso cuando escucho a algunas colegas congresistas hablar de defensa hacia la mujer, simplemente me tengo que quedar silencia, muda, de ver tanta hipocresía y que en realidad si nosotros quisiéramos cambiar, podríamos hacerlo. Asimismo, quiero manifestar nuestra preocupación porque cada vez avanza. Avanza no solamente la violencia, avanza el feminicidio. ¿Y qué es lo que se hace para proteger a las mujeres violentadas? Tiempo adicional. Por su intermedio, señor presidente, al premier y a la señora ministra. Este congreso de la república ha dotado de presupuesto al ministerio de la mujer para que puedan implementarse las casas de refugio. Sin embargo, nos gustaría que nos puedan explicar cuánto de ese presupuesto ya se ha destinado para ese fin. Sería importante que a la mujer no se nos trate con pena, que a la mujer no se nos trate porque somos pobrecitas, sino que nos miren con un enfoque de desarrollo y que buscamos son oportunidades. ¿Y qué es lo que se quiere y debería implementarse en las casas de refugio? Por ejemplo, que tengan que implementarse proyectos productivos porque una mujer maltratada, además de necesitar el apoyo psicológico, también necesita, pues, tener su propia rentabilidad económica. Y eso lo vamos a lograr cuando hay políticas serias de parte del Ejecutivo para empoderar... Tiempo adicional. Para que podamos empoderar a las mujeres no bastan leyes, no bastan discursos, sino hechos concretos. ¿Y cuáles son esos hechos concretos? Destinar los recursos para que toda esta implementación se pueda hacer realidad. Y no solamente se quede en homenajes, en discursos, en pasacalles, en millones en publicidad, seguramente, en millones en temas que no van a ayudar finalmente a lograr una verdadera y equitativa oportunidades entre varones y mujeres. Por ello, señor presidente, presidente, me gustaría que hoy el premier y la ministra se puedan comprometer en este pleno del Congreso, porque a través de esta representación nacional puedan dirigirse al país, que serán los primeros promotores de pedir al presidente de la República la paridad en cuanto a los ministerios. La paridad para la designación de ministras. Tiempo adicional. No solo, quizás, ir a un 50%, ¿por qué no hacer? Como la ley de partidos políticos que dice un mínimo de 30, y podría ser 30 de varones y 70 de mujeres. Creo que sería una gran experiencia y sería una gran oportunidad para creer que realmente se preocupan por las mujeres. De lo contrario, seguiremos en discursos tras discursos y que estas fechas que se vienen al Congreso simplemente se vienen a informar de acciones teóricas, pero no de acciones prácticas. Sé que para poder implementar todas estas políticas se necesitan recursos económicos. Y van a tocar las puertas al Ministerio de Economía y simplemente le dicen no hay plata. A la ministra le consta la voluntad de muchos alcaldes de la región Huánuco preocupados en implementar casas de refugio. ¿Pero qué necesitan? Son recursos, porque los municipios no cuentan con ese presupuesto. ¿Pero qué quieren apoyar? Donarles el terreno. Donarles el terreno, hacer convenios. ¿Para qué concluya, por favor? Lamentamos que a veces puede haber la voluntad por parte de la ministra, pero no hay los recursos económicos para poder destinar esos recursos y se puedan construir casas de refugio para que podamos albergar a todas estas mujeres maltratadas. Posiblemente también haya varones maltratados. Seguramente. Y con ello estaremos realmente logrando que en el país pueda haber justicia. Justicia para todos, sin discriminación. Y soy una convencida, no de ahora, desde siempre, que el dar oportunidades a las mujeres a un empleo es dar un desarrollo a cada familia. Porque aquí podrán dar fe todas las mujeres presentes. Todo lo que percibe una mujer, el 100% destinan al hogar. El 100% se destina para el bienestar de la familia. Por ello, cuanto más oportunidades de empleos podemos dar a las mujeres, tendremos una sociedad justa, una sociedad con mejor calidad de vida, que puedan tener nuestros niños, una educación de calidad, como también una justicia en cuanto al cuidado y prevención que podamos tener hacia ellas. En esta oportunidad, una vez más, quiero pedirle que no sigamos este mismo método, solamente de venir al pleno para dar cumplimiento por la conmemoración. Tiempo, vicepresidente. Gracias, presidente. No solamente que sea venir y cumplir al pleno, porque una ley les dice que tienen que venir a dar explicaciones. No, espero que el siguiente año puedan venir a darnos respuestas concretas del avance que está haciendo el Ejecutivo para lograr mayores oportunidades entre mujeres y varones. Ahí realmente vamos a decir que el Perú avanza y una descentralización que también se pueda dar en todas las instituciones. ¿Por qué no promover un incentivo económico para aquellos municipios, gobiernos regionales o instituciones públicas que puedan designar más mujeres en el trabajo? Y eso debería ser un incentivo y estoy segura que así habrán más puestos de trabajo que se va a promover para las mujeres. Entonces hay que tener creatividad para lograr mejores oportunidades de las mujeres. No solamente nos quedamos en el lamento de decir, yo quiero la paridad, la paridad, pero luego, a final de cuentas, no hay ninguna política que se pueda apoyar aquellas instituciones que puedan sí tener políticas claras en beneficio y desarrollo de... ¿Para qué concluya, por favor? Gracias, presidente, para terminar. Para que así podamos lograr realmente que esta ley que se dio con esa esperanza de poder lograr un país justo, equitativo, logrando una oportunidad para varones y mujeres, podamos hacer realidad. ¿De quién depende? De quienes están como jefe de gobierno, que es el señor Vizcarra, el presidente Vizcarra, de él depende la oportunidad de empleo que puedan tener todas las mujeres peruanas. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Señores congresistas, todavía hay una lista larga de oradores por respeto a los señores ministros que están aquí presentes. Vamos a suspender el pleno y retomamos a las tres de la tarde. Se suspende el pleno.